El título de esta palabra dice el fuego no se apagará, el fuego no se apagará. ¿Dónde está esto? Levítico 6 del 8 al 9. Vaya conmigo al libro de Levítico 6 del 8 al 9 y después vamos a leer 12 y 13. Y dice así. Pasamos al 12 y dice. El fuego no se apagará. Iglesia, tenemos que entender que esta es la orden de Dios. Escuche. No una orden, es la orden de Dios. El fuego no se apagará. Se te apaga el fuego y se te acabó la vida con Dios. Se te apaga el fuego de su presencia y tu vida quedó en la nada. Por lo tanto, la orden de Dios es una y de allí viene todo. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora bien, en aquel tiempo Moisés, siervo del Señor, era el hombre con el que Dios hablaba y le dijo, le dirás a Aarón y a sus hijos, al sacerdote y a sus hijos que también eran sacerdote. Le dirás a Aarón. Había una orden de Dios. Y nosotros debemos entender que, obviamente, cuando un hombre es el que suelta la orden, pero esa orden viene de Dios. El Señor le habló a Moisés y le dijo, dile a Aarón y a sus hijos, ¿qué le tenía que decir? ¿Qué le tenía que decir? El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche y toda la mañana, el fuego del altar arderá en él. Esa es la orden de Dios. No dejar apagar el fuego. Ahora, para que un fuego se mantenga encendido, necesitamos tres cosas. Necesitamos tres elementos. Necesitamos tres principios. Para que un fuego arda, necesitamos tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? En lo natural, pero también tiene significado en lo espiritual. Necesitamos combustible. Necesitamos oxígeno. Necesitamos calor. Necesitamos calor. Tres cosas para que el fuego se encienda. Necesitamos combustible. Necesitamos oxígeno. Necesitamos calor. Si alguna de estas tres cosas, si alguno de estos tres elementos no está presente, el fuego no se enciende. Tienen que estar los tres. No sirven dos. No sirve uno. Tienen que estar los tres. Si uno falta, pues bien, el fuego no se prende. Ahora, acá vemos una dirección del Señor. Acá había una persona encargada de mantener el fuego encendido, ¿verdad? Y esa persona en aquel momento era el sacerdote que debía mantener vivo ese fuego. Ahora, note una cosa. El fuego ya estaba encendido sobre el altar. El fuego ya estaba encendido. Ahora, ¿quién lo encendió? En ese momento el fuego vino del cielo. El fuego ya estaba encendido cuando Dios le dio la orden para que Aarón cumpla este propósito, esta misión, esta función. El fuego encendido ya estaba sobre el altar. Eso quiere decir que como tantas veces Dios hizo descender fuego del cielo, esa fue una oportunidad más donde el fuego vino del cielo. Bien, ya había uno. Ahora faltaban las dos siguientes. Y ponga cuidado en esto. El sacerdote en este caso era Aarón en aquel momento. Y él tenía de parte de Dios la orden de mantener vivo el fuego. Bien, pero le voy a decir algo. Una cosa es que el sacerdote mantenga el fuego encendido y cumpla su función. Pero otra cosa es que cada uno enciende el fuego en su corazón, que ese es su altar de Dios. ¿Me está entendiendo? Yo puedo estar acá todos los días orando seis de la mañana y yo tengo mi fuego encendido. Ahora, usted, problema suyo. ¿Se da cuenta? Por eso, cuando vamos al Nuevo Testamento, quiero que ponga atención aquí, ya no depende exclusivamente del sacerdote ni del sumo sacerdote, sino que depende de cada uno que su fuego arda o se apague. Porque Pablo le dijo a Timoteo, su hijo espiritual, aviva el fuego del don de Dios, que por medio de la imposición de las manos te fue dado. Aviva. Ahora, ¿quién lo tiene que hacer? Cada uno. Entonces, el sacerdote siempre está acá en la mañana porque el sacerdote sigue cumpliendo su función. Es decir, yo como sacerdote de Dios tengo que cumplir su función y yo lo hago. Ahora, el pueblo ya corre por su cuenta. ¿Me está entendiendo? Porque en el Nuevo Testamento ya no es que una persona tiene exclusividad de ir al acceso a la presencia de Dios porque tenga presente que con la muerte y resurrección de Cristo, su carne que fue partida, que fue molida a pedazos, esa carne que se rompió literalmente, esos huesos que penetraron con los clavos, esa corona de espina que le abrió su cabeza. Tenga presente que esa es la carne y esa es la sangre que nos abrió el camino directo a la presencia del Padre. Entonces, todos tenemos, todos tenemos la libertad de entrar al trono de su gracia. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué muchos no entran cuando tenemos la libertad? ¿Por qué muchos no entran si el camino está abierto? ¿Por qué muchos no acceden al trono de la gracia, como dice su palabra, para encontrar el oportuno socorro, para encontrar las debidas fuerzas que están necesitando? ¿Por qué no entran si el camino está abierto? Ah, bueno, punto suspensivo. Ahí es donde aparecen las mil y una excusas. Eso ya corre por su cuenta. Entonces, usted tiene que entender esto. El sacerdote sigue cumpliendo su función, porque hoy somos los sacerdotes de este nuevo tiempo. No son ya los sacerdotes bajo la orden de Aarón, bajo la orden de Melquisedec. Es decir, hoy como ministros de Dios somos los sacerdotes que ministramos en el altar. Pues bien, yo como sacerdote sigo cumpliendo la función. Pero, ¿qué fuego se enciende? El mío. Porque yo necesito mantener el fuego encendido de Dios. Usted necesita mantener el fuego encendido que Dios ha depositado en usted. Por eso, la palabra deja ver que Pablo, como que ya ni Pablo se hizo cargo de Timoteo. Pablo, en otras palabras, cuando le dijo eso, le estaba diciendo, preocúpate por tu vida espiritual que yo no voy a dar cuenta por vos. Si vos buscas de Dios, vas a arder en el fuego de Dios. Ahora, te tiras de chanta y no buscas de Dios, y bueno, da cuenta el Señor. Entonces, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Entonces, usted entenderá que el primer fuego, ponga atención a esto, porque esto es revelación. Usted entenderá que el primer fuego siempre lo enciende Dios. El primer fuego. Porque obviamente no sabemos cómo encender el fuego de Dios. Hay dos tipos de fuego. Está el fuego celestial, el fuego sagrado, el fuego santo de Dios. Que hay una canción que recién declaramos cantando el fuego santo de Dios. Está el fuego santo y está el fuego extraño. Ojo con eso. Hay gente que prende fuego extraño y no fuego santo. Dios siempre va a respaldar el fuego santo. El que se ha encendido por su presencia. El que se está manteniendo vivo. ¿Por qué? Porque tiene leña, porque tiene oxígeno y porque tiene aire. Que ya vamos a ver espiritualmente qué es eso. Entonces, el Señor respalda el fuego santo. No el fuego extraño. Puede haber muchos fuegos. Pero no todos los fuegos vienen de Dios. No todos los fuegos los enciende Dios. Hay fuegos que destruye. Mientras que por un lado el fuego santo de Dios es un fuego que limpia. Es un fuego que purifica. Es un fuego que santifica. Es un fuego que saca brillo. Pero el fuego extraño, el que no es de Dios, es un fuego que mata y destruye. No es un fuego que te limpia, ni te purifica, ni te santifica. El fuego de Dios tiene que cumplir esas funciones. Entonces, cuando una persona está ardiendo en el fuego de Dios, se tiene que ver la limpieza espiritual. Se tiene que ver la santidad. Se tiene que ver que cada vez se está metiendo más con Dios. Eso está hablando de que el fuego de Dios está haciendo algo en la vida de ese hombre, de esa mujer. Está buscando más de Dios. Esas son las señales. Esas son las señales. Pero resulta que si solamente hablamos de fuego, fuego de Dios, y está bien, está muy bien que digamos, ven fuego de Dios, fuego, 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 fuego. Vio que cantamos tan rápido que por ahí ni llegamos a mencionar bien fuego. Dicen fuego, 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 fuego. Está muy bien que usted y proféticamente, espiritualmente, ven, ven fuego de Dios. Dios, ven, haga todos los gestos que quiera que le ayude para aumentar su fe. Pero en definitiva, el fuego lo tiene que tener dentro y de adentro se tiene que manifestar. De adentro se tiene que manifestar. Y el primer fuego, santo, el primer fuego lo enciende Dios. Ahora, cuando Dios encendió el fuego, bien, ahora Dios dice, manténlo encendido día y noche. Ahora manténlo y cuídalo, que no se apague. El fuego no se debe apagar. Y si se apaga, no es por culpa de Dios ni del diablo, es por culpa de cada uno que no avivó el fuego santo dentro de su vida. Entonces, Dios lo encendió, bien. Ahora, Dios dice, te haces cargo. Cuidas el fuego santo que hay en tu vida, que vino sobre tu vida. Cuando Dios te escogió y te llamó y fuiste ungido para un propósito y empezaste a transitar en esa escuela de Dios bien, bien, el fuego se puso, el fuego se encendió. Ahora, es su deber cuidar el fuego. Es su deber cuidar el fuego. Yo lo tengo que encender, pero ¿cómo lo voy a encender? Y cada día necesito estas tres cosas. Combustible, la leña, el aire, que es el oxígeno. Cada día necesito los tres elementos. Si uno me falta, el fuego no se puede avivar. ¿Me va siguiendo? Entonces, ponga atención a esto. Moisés le dio la orden a Aarón y a sus hijos. Bien. Pero toda persona que recibe una orden, no quiere decir que toda persona sea fiel y leal en cumplir esa orden. Atención con esto. Toda persona puede recibir una orden, pero nada garantiza que esa persona sea fiel y leal en cumplir esa orden. El Señor la bajó, se la entregó a Moisés y Moisés se la debía dar a su hermano. Aarón era hermano de sangre de Moisés y a sus sobrinos, hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Ellos fueron los escogidos para el sacerdocio. Entonces, la orden venía y se pasaba. Aarón y sus hijos. No había opción. Aarón y sus hijos. Entonces, usted entiende que cuando Dios llama a un hombre y a una mujer, está llamando a toda la descendencia de ese hombre, de esa mujer. Entiéndalo, por favor. Porque de pronto encontramos que hay hijos que a veces cuando quieren meter los hijos en el camino del Señor, escuchamos justificativos, excusas de algunos hijos que le dicen, Yo no quise meterme en esto. El llamado te lo hizo a vos, se lo hizo a mi papá, se lo hizo a mi mamá, pero yo no tengo nada que ver con esto. Sí tenés que ver. Porque cuando Dios piensa en la salvación, piensa para toda la familia. Cuando Dios tiene un propósito con un hombre, con una mujer, también lo tiene con esa descendencia de ese hombre y de esa mujer. Porque caso contrario, no le darías hijos. Entonces, tiene hijos. Es para que esos hijos estén en el propósito de Dios, igual que sus padres. Acá no hay los padres sí, los hijos no. Entonces, ¿los hijos de quién son? ¿Del diablo? ¿Los hijos son del diablo? No, señor. Esto es así. Dios escogió un hombre y una mujer bien. Toda la descendencia de ese hombre, de esa mujer, tiene propósito en Dios. Porque no son guachos. No son guachos. No son bastardos. Son descendencia poderosa en Dios. Entonces, bajó la orden y dijo, Aarón y sus hijos. ¿Tuviste la bendición de nacer en una familia de sacerdotes? Gloria a Dios. Lo más glorioso que te puede pasar. De hecho, aunque muchos no sean sacerdotes del altar, son sacerdotes en sus propias casas. Ese es el altar suyo, su casa, su familia. Ese es el altar. ¿Cómo desarrolla el sacerdocio en su casa los hombres casados que tienen hijos? ¿Qué tipo de sacerdocio le están transmitiendo a sus hijos? ¿Un sacerdocio santo o un sacerdocio contaminado? ¿Le están impartiendo fuego santo de Dios o un fuego extraño que vaya a saber dónde se le prendió? Ah, porque momentito, ¿eh? Momentito, ponga cuidado y atención acá. Si el fuego santo no está ardiendo en su vida, quiere decir que no existe. Por lo tanto, vaya donde vaya, en cualquier inmundicia donde entre, cualquier contacto inmundo que tenga con otros, fuego extraño se le puede encender en su vida. Así que, ojito, ojito con quien anda y con quien, que deja entrar por sus ojos, que deja entrar por sus oídos, que deja entrar por sus manos, que deja entrar por su cuerpo, porque fuego extraño se puede encender. Cuando una persona peca, ¿qué fuego cree que se enciende? Cuando una persona fornica, adultera, cuando una persona engaña, cuando una persona miente, cuando una persona traiciona, cuando una persona roba, cuando una persona tiene malos pensamientos, aún encerrado entre cuatro paredes, ¿qué fuego piensa que se enciende si no es el extraño? Por eso hay que tener cuidado. Entonces, los sacerdotes de su casa, no todos serán sacerdotes de altar, pero son sacerdotes de su casa. Y como sacerdote, Dios les demandará cuenta. Porque también la palabra es para ustedes cuando dice, fulano y sus hijos. Fulano y sus hijos. Es decir, que si usted tuvo hijos, no crea que se va a desligar, Dios le va a pedir cuenta, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué tipo de sacerdocio hiciste cuando ellos eran pequeños y allí debieron conocer de mí? ¿Cuando los debías instruir? ¿Cuando los debías llevar a la congregación para que aprendan a adorarme, a alabarme? ¿Para que aprendan a servirme? ¿Para que aprendan a buscarme? ¿Qué tipo de fuego encendiste en la vida de ellos? ¿Usted cree que estas preguntas Dios no las va a hacer? Claro que las va a hacer. Pero, vuelvo a lo que dije hace un rato. Una orden, aunque venga de Dios, no garantiza que todos la cumplan. Ojo con esto. La orden fue de Adarón y a sus hijos. Bien. Veremos si cumplieron o no. Veremos. Porque acá había una orden de Dios. Y usted tiene que tener esto presente. Cuando una persona es capaz de menospreciar una orden de Dios, quiere decir que esa persona, desde el arranque, ya está perdida. Porque si no obedece a Dios, que es lo máximo, lo supremo, lo divino, lo todo. Si no obedece a Dios, entonces dígame, ¿a quién va a obedecer sobre la tierra? Si no tiene respeto por Dios, que está sobre todo, bajando de Dios hacia abajo y llegamos a la tierra, ¿a quién va a obedecer? A nadie. Entonces, esa persona no tiene salvación. Ya lo vamos a ver con un ejemplo, que esta palabra lo muestra, para que veamos que esto es así. ¿Usted me va siguiendo? Entonces, la orden fue dada. Bien. Y la orden decía, versículo 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El sacerdote y los hijos tenían que cuidar que el fuego no se apague. Entonces, el sacerdote tenía que acomodar el holocausto de tal manera que siempre esté ardiendo. Y escuche, acá está la orden del tiempo y forma. Dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, cada mañana. ¿Cuándo hay que poner leña? Cada mañana. Es bíblico lo que hacemos totalmente, cada mañana. Cada mañana. Ahora, entonces usted cheque, cada mañana que usted se levanta, no me conteste. Cada mañana que usted se levanta, le pone leña al altar. O sale y se va apurado porque ya llega tarde a su trabajo. Y pasó todo el día trabajando y no tuvo tiempo para Dios. Y a la noche cansado, claro, ¿quién tiene ganas de orar si se duerme? No puede orar de dormido que está. Entonces, eso es lo que usted tiene que entender. Si su vida se apaga en Dios, el único culpable es usted. No es la iglesia, no son los hermanos, no son los pastores. Es lógico. Las personas, cuando el fuego se les apaga, buscan a quién echarle la culpa para ellos aparentar y ser santos puro. Pero, en realidad, son los únicos culpables de que hayan dejado apagar el fuego de Dios en su vida. Pero, como son tan cobardes que no lo quieren reconocer a su pecado, entonces buscan un chivo expiatorio. ¿A quién echarle la culpa de la iglesia? Pero la verdad es que la persona, con honestidad, debiera decir, yo soy el único culpable, que el fuego de Dios se apagó en mí y ya no tengo la fe de antes, no confío como antes, no oro como antes, no leo la Biblia, porque yo soy el culpable de dejar apagar el fuego de Dios en mi vida. Le aseguro que si la persona hace eso y lo hace con honestidad, si arrepiente, pide perdón a Dios, Dios le vuelve a encender el fuego. Pero, ¿por qué no lo hace? Porque no reconoce su culpa, no reconoce haber dejado apagar el fuego de Dios en su vida, porque acá está la orden. Esto es orden de Dios. ¿Cuándo hay que poner leña? Cada mañana. Chequéese. ¿Usted le está poniendo leña cada mañana a su altar? Porque, partamos de esto, siempre me gusta decir esto porque lo tengo comprobado que es así. Si usted no le echa leña a su propio altar, ¿usted cree que le va a echar leña al altar de otro? Si usted no cuida su vida espiritual, ¿usted cree que va a tener la capacidad de cuidar la vida espiritual de otro? Si usted no le echa leña a su altar, ¿con qué autoridad le podría decir a otro, hermano, tenés que orar, si usted no lo hace? ¿Con qué autoridad le va a decir a otro, hermano, buscá de Dios si usted no lo hace? Entonces, para poder ayudar a que otro eche leña a su altar, yo primero tengo que asegurarme que mi altar esté lleno de leña y esté ardiendo. Entonces, solo así podré decirle al otro, te falta oración. ¿Por qué? Porque se va a percibir, se va a percibir. Sabe que una de estas mañanas, no sé cuándo fue, no sé qué me pasaba, pero jueves puede haber sido, a ver si me ayudan los que estuvieron acá. Viernes, no sé qué me pasó, pero desde que bajé la oración y me arrodillé, no podía orar, solamente lloraba y lloraba, me caían las lágrimas y cada vez que quería abrir la boca para orar, no podía porque era un quebrantamiento que tenía por dentro. Y después cuando, después que oímos la oración y tal es así que ni compartí la palabra porque empecé a orar con un quebrantamiento, con un quebrantamiento, que eso fue lo único que pude hacer toda la mañana. Y después muchos oraron, lloraron, se quebraron, pero algo Dios quería hacer. Y después de un rato, la mañana, una hermana me manda un mensaje muy afligida, me dice, pastora, ¿usted está bien? ¿Cómo está? ¿Está bien? Porque la noté angustiada, la noté así. ¿Alguien le hizo algo? Pastora, dígame que yo voy y lo agarro. Agarro. No, hermana, le digo, por favor, usted no entendió nada. Usted no entendió nada, hermana. Le digo, esas son manifestaciones del Espíritu de Dios que está llevando a su iglesia a un quebrantamiento, a una mayor búsqueda, a romper toda dureza. Le digo, pero nadie me hizo nada, hermana, yo estoy de 10. Bueno, no entendió nada, pobrecita, no importa. Pero digo, esas son las cosas nuevas que Dios quiere ir haciendo, que a veces uno no entiende por qué no puedo orar y era solo llorar, llorar, llorar y llorar. O sea, ¿cuántas cosas usted se está perdiendo porque no viene a echarle leña a su altar cada mañana? Y ahí va a haber la diferencia, ahí va a haber la diferencia. Entonces, esas son las cosas que hasta que usted no las viva, algunos, no entiende el lenguaje que hablamos. Porque si no se mete, no puede entender ni discernir ese lenguaje espiritual. Entonces, dice la orden de Dios, cada mañana le pondrá leña. Leña, cada mañana. No, pero es que trabajo. Cada mañana le tenés que poner leña. Si trabajás o no trabajás, tendrás que ver la manera que antes de ir a trabajar le pongas leña a tu altar. Hermano, convénzase. Si usted no le pongas leña a su altar, que es su corazón, no espere que el fuego de Dios arda. El fuego de Dios santo alumbra. El fuego de Dios quema inmundicia. El fuego de Dios saca brillo. El fuego de Dios purifica. El fuego de Dios santifica. Si usted no experimenta esas cosas en su vida, es porque obviamente el fuego de Dios no está ardiendo en su corazón. Esto es así de simple. Esto es así de simple. Porque si ese fuego arde y queme en usted, pues bien, todo lo malo tiene que ir menguando, tiene que ir quemándose. Ahora, si hay fuego extraño, ojo con encender fuego extraño. Vamos a ver qué pasó con el fuego extraño. Entonces, la orden era esa. Bien. Ahora, ya dijimos que el fuego se encendió. El primer fuego lo enciende Dios. Bien. Cayó del cielo. Segundo, hacía falta el calor, ¿verdad? Y esto también nos enseña otra cosa. El calor surge de las mismas brasas de los carbones encendidos. Recuerdo que en el último campamento de jóvenes, creo, ministré sobre carbones encendidos. Ya un día lo vamos a hacer acá, con los carbones encendidos, para que usted vea que realmente cuando un carbón se aparta, tiende a enfriarse y se hace ceniza. Y cuando una persona ya se convirtió en ceniza, nunca más vuelve a ser carbón. Porque de las cenizas usted no puede volver a armar un carbón. Punto. Entonces, ¿el calor de dónde sale? El fuego lo puso Dios al primero. Entonces, faltan los otros dos elementos. El calor que estaba en las llamas, en los carbones encendidos. Y el oxígeno, que el oxígeno viene del aire. Bien, ahora vamos a ver qué significa aire. Pero la leña, anote esto porque es sumamente importante, ¿qué es la leña o quién es la leña? Para que usted anote una definición, si quiere saber qué es la leña, la leña es el producto de la vida y muerte de un árbol. Cuando un árbol está vivo, bien, ¿cómo lo sabemos? Porque por ese tronco corre la savia y ese árbol sigue creciendo, sigue desparramando sus ramas, se va haciendo más fuerte, da más sombra y un montón de cosas. Ahora, esa es la vida del árbol. Pero cuando lo hacharon, se produce la muerte del árbol. Y el árbol ya se seca porque ya no tiene vida en sí. Entonces, ponga atención acá. Ahora, ¿cuál es el árbol de vida que a nosotros nos proveyó y nos sigue proveyendo suficiente leña para mantener nuestro corazón encendido, sino Cristo mismo? Dice la palabra, Él mismo se consideró árbol de vida. Jesús dijo, cuando lo estaban azotando, cuando estaba cargando el madero, cuando toda la gente se burlaba, cuando lo azotaban, Jesús dijo algo y manifestó, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Él era el árbol verde, él era el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Y en la vida y muerte de Jesús, nuestro Señor, Él es la leña con la que todas las mañanas tenemos que alimentar nuestro altar. Él es leña encendida. Entonces, la leña es Jesús mismo. Él es la leña. Porque Él fue árbol de vida. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos como árbol de vida plantado junto a corrientes de agua. Mire, esto es maravilloso. Esto tiene una luz, una revelación. Dios, por favor, abra todo lo que pueda abrir en su ser y entienda. ¿Por qué cree que Dios dice que debemos morir a la carne? ¿Por qué dice la palabra que debemos morir a la vieja vida, a los deseos malos del corazón? Porque la Biblia dice que nosotros también somos árbol de vida plantado junto a corrientes de las aguas. Eso quiere decir que cuando nuestra vida muere a los deseos carnales y Jesús nace en nuestro corazón, nos convertimos en esos árboles de vida que podemos ayudar y bendecir a otros a que enciendan sus corazones, pero yo lo tengo que encender primero con la leña que es Cristo Jesús. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Usted está entendiendo el poder espiritual que hay en la leña? Por eso Dios dice, cada mañana debes ponerle leña a tu altar, cada mañana. Ahora, ¿qué hace cada mañana? Ah, me levanto y voy al colegio, me levanto y voy al trabajo, me levanto y voy a prácticas de fútbol, me levanto y voy a gym, me levanto y voy, y voy, y voy, y voy. ¿Y tu altar que debió ser encendido con leña, para cuándo quedó? ¿Para cuándo quedó? Claro, ¿sabe dónde está el problema? El problema está en la pereza y en la flojera de muchos que se levantan sobre la hora. Entonces ya no hay tiempo para nada, pero si se levantaran dos horas antes para llenar de leña su altar, entonces la cosa cambiaría, la cosa cambiaría. La cosa cambiaría, pero es tan lindo dormir y el fuego no se apagará. Así que ahí tenemos el altar encendido, bien, ahí tenemos el altar encendido. Ahora, el oxígeno, ponga atención y anote por ahí porque esto usted lo necesita. El oxígeno, dijimos que el oxígeno se toma del aire y aire también se lo define como viento. Ahora, viento es el significado para el término hebreo ruaj, y ruaj quiere decir espíritu. Ahora, del hebreo ruaj, espíritu, aire, viento, y en el griego, por ejemplo, la palabra que se usa para esto mismo es neuma. De ahí la palabra neumáticos. ¿Con qué se inflan los neumáticos? Con aire. ¿Por qué cree que se le llama neumáticos? Porque justamente neumático viene de neuma, y neuma, en griego, es el mismo aire que se usa en hebreo ruaj para representar aire, viento o espíritu. Entonces, ¿cuál es el oxígeno de vida que necesitamos y el Espíritu Santo de Dios cada día? Si ese oxígeno no lo tenemos en nosotros, ese aire que viene, ese oxígeno, ese viento que sopla, ese espíritu de vida, el fuego no se enciende. O sea que tenemos todo, tenemos la leña, que es Cristo, tenemos el oxígeno, que es el espíritu, y el calor, el calor se va a generar de la unión del aire con la leña. Entonces, ahí está todo lo que necesitamos para mantener el fuego encendido. Ahora bien, cuando nosotros vamos un poquito más adelante, allí en Levítico 10, vamos a ver que la orden ya estaba dada. Pero sin embargo, los hijos del sacerdote Aarón dijeron, bueno, vamos a encender fuego. Se tomaron cada uno su incensario, metieron fuego extraño, dice la palabra, y arriba del fuego extraño le pusieron el incienso, que eso era lo que iba a subir en olor a la presencia de Dios cuando se quemara. Bien, ahora, ¿por qué la Biblia dice que ellos presentaron fuego extraño? Usted tiene que entender algo, cuando un cristiano tiene dentro suyo fuego extraño, ese fuego extraño lo lleva, obviamente, a no vivir en santidad y a no vivir bajo el temor santo y reverente de Dios. Por lo tanto, cuando una persona vive bajo el fuego extraño, le roba a Dios, no diezma lo que es de Dios, vive de una vana manera, es decir, que usted tenga en cuenta esto, que si le roba a Dios y no tiene temor de Dios, también se puede robar en el supermercado un paquete de algo, se lo mete al bolsillo, o se lo come un paquete de galleta y no lo pagó. ¿Por qué? Porque hay fuego extraño. Porque para ese tipo de gente es normal hacer ese tipo de agachadas, robarse algo y no pagarlo, hacerle una macana a alguien, hacerle un engaño, una traición a alguien, porque si le están robando a Dios, ¿qué no le harán a los hombres? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque en ese tipo de gente hay fuego extraño y no fuego santo de Dios. Porque el fuego santo de Dios te lleva a alinearte a la palabra de Dios. Más, usted encienda un fuego, por ejemplo, bien suculento, y usted va a ver que no hay moscas que se acerquen al fuego. No hay bichos que se acerquen al fuego. ¿Qué significa esto? Que entonces, cuando una persona tiene en su corazón fuego extraño, no tiene fuego de Dios, todos los bichos se le pegan como radiador. Porque los bichos solamente en el fuego no se acercan. Llévelo eso a su vida espiritual. Cuando usted está ardiendo en el fuego santo de Dios, no habrá bicho que se le pegue. No habrá chisme que se le pegue. No habrá injusticia que se le pegue. No habrá mala intención o traición o robo, mentira, nada que se le pegue. Porque el fuego de Dios aleja los bichos de su vida. Pero donde los... ¿Usted ha visto, por ejemplo, cuando usted prende la hornalla, si alguna mosca alguna vez se le asentó? Jamás una mosca se va a sentar en la hornalla de una cocina. Jamás. Porque donde hay fuego huye. Espiritualmente tiene que pasar eso. Los bichos donde ven el fuego de Dios encendido en su vida. O sea que el chismoso cuando sabe que su fuego, el fuego de Dios arde en su vida, dice, no, no perda tiempo en contarle chisme a esta porque esta te hace caer enseguida. Eso tendría que decir la chismosa. Yo una vez le quise contar y me dijo, a mí no me vengas a hablar mal de los pastores, te callas la boca. Entonces, esa chismosa ya sabe que con esta usted no le puede decir nada porque le va a decir, a esta le quiere contar algo y enseguida te hace callar. Así que no le digas nada. Eso es señal de qué? De fuego santo de Dios en la vida. Entonces, no hay bichos que se le pegue. ¿Me está entendiendo? Pero, simple. ¿Cómo usted va a saber la temperatura del fuego de Dios dentro de su corazón? Porque cuando a usted le gusta y empieza a parar la oreja, ¿cómo, cómo, che? ¿De quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vio? Eso habla de que el fuego se está apagando. Hay que encenderlo. Porque le empezó a gustar chisme, habladuría, blasfemias, injurias. Y cuando esas cosas atraen y gustan, es porque el fuego de Dios se está apagando. Se está apagando. Y cuando el fuego se apagó y ya quedó totalmente frío, eso es depósito para que toda clase de bicho anide ahí. Medite, medite. Aquellos que le abren las puertas de su casa al chisme, saben que la Pepe es chismosa. Y, Pepe, tomamos unos mates y charlamos. ¿Qué tiene para contarme? ¿Qué noticia tiene? No hay fuego de Dios. Ojo con eso. Entonces, cuando vamos al capítulo 10 de Levítico, escuche, dice del versículo 1 al 3, Levítico 10 del 1 al 3. La orden ya estaba dada que tenían que mantener el fuego. Y dice acá, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, escuche, y pusieron en ellos fuego. Cualquiera podría decir, está bien, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh, escuche y subraye, fuego extraño que él nunca les mandó. Fuego extraño que él nunca les mandó. Ahora, ¿de dónde sacaron el fuego? Primera pregunta. ¿De dónde lo tomaron? Y pusieron fuego extraño delante de Dios, se lo ofrecieron a Dios y Dios nunca mandó eso. Entonces, escuche y ponga atención a esto. No se trata de servir a Dios a su manera, no se trata de servir a Dios como usted quiere, se trata de servir a Dios en las determinaciones que Dios ha pedido. ¿Lo servimos como debe ser servido o no lo servimos? Porque a medias tintas no se sirve a Dios, obedeciendo a medias no se sirve a Dios, cumpliendo a medias no se sirve a Dios. O entramos en esa sujeción total o te haces a un lado porque a medias no le vas a servir. Eso es fuego extraño, eso es fuego extraño. Yo voy cuando quiero, oro cuando quiero, sirvo cuando quiero, falto cuando quiero. Llego tarde en las veces que quiero, se acabó, se acabó. No se sirve a Dios con fuego extraño. Y los hijos del sacerdote, por ende sacerdotes también, tomaron fuego, pusieron fuego en el incensario. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacaron el fuego? Ah, pusieron en ellos fuego, ¿de dónde lo sacaron? Si el fuego no se saca del lugar establecido por Dios, es fuego extraño. Y el fuego de Dios está en el altar de Dios. El fuego de Dios, el Señor dijo, se encenderá en el altar. Eso significa que usted no puede esperar ni buscar fuego de Dios fuera del altar. Ahora, ¿cuál es el altar? El corazón. El altar es su corazón. Eso significa que usted donde vaya tiene que tener el fuego encendido. Para que cuando alguna tentación se le pare al frente, usted de un cachetazo la saque, diga, no me va a vencer si el fuego de Dios está ardiendo en mí. No voy a pecar porque no se me antoja pecar, no quiero pecar porque no quiero y punto, porque no quiero ofender a Dios. Entonces, eso se puede hacer cuando el altar está encendido con el fuego de Dios. Ahora, cuando hay fuego extraño, ¿y qué dice el hombre y la mujer? Y la carne es débil. La carne es débil. Mentiroso. ¿Me está entendiendo? Entonces, pusieron fuego y no del altar. Fuego extraño, un fuego que Dios no reconocía. Ahora bien, dice, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Por eso, cuando una persona pone un diezmo mentiroso, engañador, que no es el real, ¿qué está metiendo en el sobre? Fuego extraño. Viene y lo presenta a Dios. Le dice, Señor, este es mi diezmo. Este es mi diezmo. Y es consciente que está mintiendo. Le está presentando fuego extraño a Dios. Porque le está diciendo, Señor, gané lo que te estoy dando. Este es la décima parte de lo que gané. Y sabe que es mentira. Entonces, ¿qué metió en el sobre? Fuego extraño. Entonces, usted imagínese, si a Dios le presenta un fuego extraño, ¿cómo se puede esperar de una persona así que sea fiel y leal en un servicio a Dios? Si a Dios le está mintiendo, ¿cómo no le va a mentir al líder, al pastor? ¿Me está entendiendo? Esto es así. Entonces, esa persona se acostumbra a darle a Dios fuego extraño. Ahora, ¿será que Dios lo recibe? No, olvídese. Dios no puede recibir fuego extraño. Entonces, ¿qué hizo Dios? Póngame el que sigue. Dios nunca manda a darle fuego extraño. Entonces, salió fuego de delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Y eran sacerdotes. Entonces, usted acá está viendo lo que dije antes. Que aunque Dios dé una orden, nada garantiza que la persona, así sea sacerdote, cumpla la orden de Dios. Se puede tomar la atribución de hacer como le place. Pero no se va a poder tomar la atribución de saber qué resultados va a tener. Dios envió fuego. Ahora, note esto. Ese fuego entró por ellos y les quemó, les carbonizó todos sus miembros internos, todo su órgano, todo su cuerpo fue quemado. Porque dice, y los quemó y murieron delante de Yahweh. Pero por fuera se desplomaron, cayeron muertos y por fuera todo el mundo los veía bien. O sea, como que alguien se desmaya y ahí quedó tendido. Estaban muertos. Pero no fueron quemados por fuera. Fueron quemados por dentro. Por dentro el Señor los calcinó. Y murieron delante de Yahweh. Porque no presentaron fuego santo. Presentaron fuego profano. Lo tomaron de cualquier lugar. Ese fuego no cumplía los requisitos de un fuego santo de Dios. Ahora, estos dos hijos eran el primogénito y el segundo. Murió el primogénito. ¿Vieron los primogénitos? Mire, acá tengo todos los primogénitos partes. ¿Vieron que con Dios hay que andar como corresponde, no? Porque así como los primogénitos gozan de beneficios de Dios, también los primogénitos son los primeros que van a sufrir las consecuencias por los beneficios que tienen. Porque ser primogénito es una tremenda bendición. Y en este caso, Nadab y Abiú. El primogénito y el segundo génito. Así que el trigénito dijo, gloria a Dios me salve. Había un pastor que tenía, tiene tres hijos. Y el tercero es el más metido con Dios, el más dedicado. Y él siempre estaba triste y le decía al padre, yo quiero ser primogénito. Cuando era más chico, ahora es todo un joven de 22 años más o menos. Cuando él era chico, no entendía muy bien lo de la primogenitura, pero él sabía que había algo poderoso en la primogenitura. Y le decía al padre, yo quiero ser primogénito. No, pero el primogénito es, casi se me escapa el nombre, es fulano de tal. No, pero yo quiero ser primogénito, yo quiero. Bueno, entonces el padre para calmarlo le dice, bueno, vos vas a ser el trigénito. Gloria a Dios. Quedó chocho, como si le hubiera dicho, como él no entendía muy bien los términos, entonces le dijo, vos vas a ser el trigénito. Claro, porque era el tercero. Así que está chocho porque él es el trigénito. Obviamente, después cambió, entendió, pero a veces pasas así. Que a veces el primogénito no es el que se activa y se activa el segundo, el tercero, el cuarto, el décimo. Vaya a saber quién. Y en este caso, primogénito y segundogénito, los dos murieron. Ahora, ¿qué orden dio el Señor? Escuche. Y dice, entonces, versículo 3, ponga atención a esto. Entonces, dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Yahweh diciendo, en los que se acercan a mí, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, cayó de callar, no de caerse. Y Aarón cayó. Ahora, ponga atención a esto. En los que se acercan a mí, me santificaré. Ahora, entonces, ¿en quién Dios se santifica? Cuando dice me santificaré, no está hablando con respecto a él, está hablando con respecto a nosotros. Porque somos nosotros los que necesitamos santidad. Entonces, ¿qué es lo que nos santifica? El hacer la voluntad de Dios. Por eso dijo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Ahora, ¿cómo sé que en verdad nos acercamos al Señor? ¿Cómo sabemos si mi vida se acercó a Dios? ¿Cómo usted sabe si su vida se acercó a Dios? Porque usted puede venir a la congregación y puede entrar y salir como vino, pero usted estuvo cerca de Dios. No, porque vino cualquier cosa menos a tener un encuentro con Dios. Se la pasó todo el tiempo mirando uno, mirando el otro, quien va, quien viene, se duerme otra parte del tiempo, se va cada rato al baño y vuelve. Entonces, deduzca, ¿cuántas veces usted está en la congregación, se acercó a la congregación, pero no se acercó a su presencia? Medite, porque esto es así, medite. Usted se puede acercar a la congregación, pero eso no le garantiza que usted vino y se acercó a Dios. Porque si se acerca a Dios, dice, su presencia nos tiene que santificar. Y delante de todo el pueblo seré glorificado. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que hacer eso con Nadab y Abiú? Porque hicieron lo que quisieron. Tomaron fuego de donde no debían, por lo tanto era un fuego extraño. Lo presentaron a Dios sin importarle cuando Dios ya había dado las instrucciones. Por eso, cuando usted no acata las instrucciones de Dios, cuando usted no acata la orden de Dios, usted está poniendo en peligro su vida espiritual. Ah, la pastora dijo. No, la pastora dijo. No, señor. Dios dijo. El líder dijo. El líder dijo. No, Dios dijo. Usted está poniendo en juego su vida. Cuando usted no hace la dirección de Dios. ¿Y qué pasó? Fíjese que sigue diciendo. Llamó Moisés a Misael y el Zafán, los dos hijos que seguían de hijos de un tío de Arón, y les dijo. Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Ellos se acercaron, los sacaron. Bien. Hicieron todo lo que debían hacer. Pero escuche. La orden del señor Arón. Le dijo. Te prohíbo que llores a tus hijos muertos. ¿Cómo hace un padre para no llorar a los hijos muertos? El señor le prohibió llorar. Le prohibió tocarlos. Lo prohibió. Le prohibió enterrarlos. Porque tocar un muerto era contaminación. Y una persona que está consagrada, dedicada a Dios, no podía tocar porque se contaminaba. Después tenía que hacer todo un proceso de purificación. Y le prohibió llorarlos. Te prohíbo llorar, le dijo. Vio para aquellos que viven tan livianamente una vida con Dios. Entonces, sáquese de la cabeza que usted puede hacer cualquier cosa porque Dios es amor. Nadie sigue leyendo el versículo cuando dice, pero Dios es fuego consumido. Entonces, todos quieren formarse de Dios una imagen de puro amor, solo amor, solo amor, solo amor. No es solo amor. Dios es justicia también. Y la legalidad va junto al amor de Dios. Porque por ser un juez justo, un Dios justo, al amor le tiene que aplicar la justicia y tiene que hacer lo que es debido. ¿Usted cree que porque eran los hijos de Aarón? Dios le dijo, bueno, Aarón, te hago una guiñadita de ojo y a vos te la perdono, te la dejo pasar, lloralo, tocalo. No. Pero hoy vivimos un evangelio tan superficial que nos permitimos cuántas cosas que Dios no avaló. Pero porque nos abusamos del amor de Dios, lo pasamos todo por la vara del amor. Este amor de Dios, amor de Dios, amor de Dios, amor de Dios. Y lo único que creemos que la invasión del amor de Dios es amor, 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 amor y meta la amor. ¿Y la justicia dónde queda? No hay verdadero amor si no hay justicia de por medio. No me venga con que el amor, el amor, el amor. Había un sinvergüenza, que no lo quiero nombrar, un sinvergüenza que estaba, que no sé si todavía sigue preso, que estaba en el gobierno, este que terminó, el otro. Un sinvergüenza, que es, obviamente. Y que él decía, entonces, amor, amor, amor. Tenemos que llenar la vida de amor, amor. Y por atrás iban matando gente. ¿De qué amor hablamos? No hay verdadero amor si no hay justicia. Entonces, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, no se abuse del amor de Dios. No se aproveche malvadamente del amor de Dios, porque Dios va a pasar todo también por la vara de su justicia. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Usted ocúpese de hacer las cosas bien. Usted cuide su vida. Haga las cosas que corresponden, porque eso es lo que nos toca a cada uno. Eso es lo que nos toca a cada uno. Entonces, cada vez que usted hace algo para Dios, vea su origen, ¿por qué lo está haciendo? ¿De dónde nace? ¿Nace del fuego del altar o nace de un fuego extraño? ¿Nace de un fuego llamado celos? ¿De un fuego llamado envidia? ¿Ya nace de un fuego llamado competencia? ¿Nace de un fuego llamado rivalidad? Porque el otro lo hace y yo también lo voy a hacer. Le voy a demostrar que yo puedo hacerlo. Entonces, y capaz que lo hace. Capaz que lo hace, pero la motivación no estuvo correcta. Entonces, en su corazón se llenó de fuego extraño, sirvió al Señor movido, quien sabe por qué espíritu, y sirvió al Señor. Pero como Dios está mirando dentro, está mirando el fuego que hay dentro del corazón, si es fuego santo o si es fuego extraño. Y lo que las personas muchas veces se olvidan es que hoy Dios no castiga como antes. Antes caía muerto en el momento, como ahí. Antes la persona caía muerta y listo, se acabó el cuento. Hoy la persona va muriendo, se va secando, pero espiritualmente. Por eso es que la persona, usted la ve cada vez más indiferente a Dios, ve que espíritu de distracción se apodera de él o de ella, ve que no puede orar, y si cierra los ojos, ahí nomás los abre porque empieza a mirar y mira y mira. Porque obviamente hay algo extraño dentro de esa persona. El fuego de Dios es el que verdaderamente te va a limpiar, te va a purificar, va a quemar la inmundicia, y cuando quema la inmundicia te saca brillo. Entonces, ahí podemos reflejar al Señor. El fuego extraño te mata. Eso es lo que quiere el enemigo. Que cada vez haya más cristianos llenándose de fuego extraño porque el enemigo sabe que el fuego extraño no agrada a Dios y que ahí viene el juicio de Dios. Entonces, algunos que no se dejan enseñar, que no son enseñables, creen que su opinión es la única que vale. Dicen, a mí no me van a enseñar, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Bueno, quédate con tu fuego extraño y después nos conta cómo te va. Pero los que hemos decidido tener fuego santo de Dios somos los que cada mañana decimos, vamos a llenar cada mañana con leña el altar. En Cristo tenemos leña a través de su vida y de su muerte, tenemos leña para encender nuestro altar. Tenemos el oxígeno, que es el aire, el viento del Espíritu Santo de Dios. Y cuando ese viento viene y sopla más la leña de Cristo, se enciende el fuego y ese calor se empieza a manifestar y ahí están los tres elementos para que el fuego de Dios esté encendido en nuestro corazón. Una vez más le digo lo que siempre digo y se lo diré hasta el último día de mi vida. Todo lo que usted no haga por usted, no espere que otro lo haga. Si usted no viene a encender el fuego de Dios, problema suyo. Que de paso aprovecho y le digo, lunes, mañana lunes y el martes, martes 21 estamos cerrando este ciclo. Así que venga. Por lo menos si usted le está creyendo a esta palabra, tiene dos días para venir, siquiera para arrebatar la última colita de bendición de estos 21 días de este primer mes del año. Bueno, pero esto es personal. Esto es personal. Muchas partes de la Escritura habla del fuego de Dios. Mire, podríamos hablar de tantos, tantos versículos que habla del fuego, pero yo creo que con este tenemos sobrada muestra de lo que es el fuego santo y de lo que es el fuego extraño. Usted llena su altar, su corazón, del fuego que escoja. El fuego de Dios le va a enderezar los pasos. El fuego de Dios le va a decir, esto está torcido, lo enderezás. Ah, bien. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Y vas a buscar el fuego extraño. El fuego que te permite ser un impío, ser un pecador, ser un abominable, ser un ladrón, ser un sinvergüenza, ser un mentiroso, ser un engañador. Y así vas a vivir. Hasta que Dios diga, basta. Cuando el fuego de Dios queme, en algunos ya no va a quemar para limpiarlo y purificarlo. En algunos va a quemar para que queden como Nadab y Abió. Por eso, esta es la palabra. Usted quiere la toma, quiere agradar a Dios, métase en el fuego santo de Dios. ¿Quiere seguir haciendo la suya? Vive en fuego extraño. Pero que después veremos el resultado del fuego extraño, lo veremos. Veremos el fruto del fuego santo en la vida de los hijos de Dios, también lo veremos. Porque por los frutos se conocen los dos árboles. Y Dios nos quiere siendo árboles de vida para que podamos llevar a otros también una ayuda. De darle una palabra y contribuir a que el otro pueda encender el fuego de Dios. Porque la Biblia dice que somos árbol de vida plantado junto a corrientes de agua. Entonces, cuando habla del fuego, también habla del aceite. Usted tiene que recordar cuando el aceite se usaba antiguamente para encender las lámparas y eso habla también de fuego. Eso habla también de luz. Por lo tanto, cinco vírgenes prudentes tuvieron luz, aceite, fuego encendido. Las otras cinco se les apagó. Y así como se les apagó el fuego, se les apagó el aceite, dejaron de brillar. ¿Y qué les dijo Dios? No te conozco, no te conozco, no sé quién sos. No tenés mi sello, no tenés mi marca. No te conozco. Tu lámpara está apagada. Y llamaron, golpearon, ábrenos, ábrenos. Afuera, a llorar al campito. Así será en la venida del Hijo del Hombre.